o pues que diga mi gente ya me quedé sin ideas no sé qué hacer la chingada pero pues aquí estamos vamos a hacer un tutorial de cómo tomar agua primero vamos a quitar esto que es agua sucia ah no mames si era agua limpia, bueno no importa ah bueno vamos a usar este vamos a usar esta que acabo de desechar ya la lavé, aquí vamos a hacer el unboxing del agua o sea no es un unboxing pues es un tutorial, no más que le digo unboxing porque está medio pendejo ya saben cómo soy, como pueden ver así está saliendo el agua de esta madre miren una cúperacha ya sé, cómo se toma esta madre no, no la voy a tirar, no sé, estoy tan pendejo pues tomársela mira qué dice ahí chocomilk vamos a tomarnos el agüita porque pues tengo sed, no ya son, qué hora es wey son las 11 de 55 la hora, la hora de coger, de ahorcar rucas pero pues ahorita no se va a poder ahorita vamos a tomar agüita ahí está, miren, ahí está, ya tomé el agüita ahorita vamos a limpiar el vaso y todo, el vaso de vidrio, ¿no? entonces déjenme corto y vuelvo a... como pueden ver ya, ya limpié el vaso, aquí está, ya huele bonito, como siempre, gente ahí está, nada más, nada más hay que ponerlo aquí con mucho cuidado así y me acabo de dar cuenta de algo, gente este, el lavaplatos está muy cochino vamos a lavar todos a ver cómo queda, ¿no? aquí está muy sucio mira, aquí hay sopita todavía hay sopita y ni se la comen, miren bueno, pues vamos a cortar el vidrio y a ver cómo sale, ¿no? como pueden ver ahí, ya quedó, ya quedó limpio este esto nomás iba a ser un tutorial de cómo tomarse agua, ¿no? pero pues, bueno, pues ni expliqué cómo tomármela, ¿no? pero pues esto también terminó siendo un tutorial de cómo se debe de ver una lavavajillas o este como quieran llamarlo ahí está este no hubo truco aquí ya son casi, bueno, ya son las 12 este no sé este este se supone que es el video bueno terminó siendo un tutorial de ahora de cómo lavar la lavavajillas y que todo esté limpio ahí está este bueno, pues esto es todo, la verdad si te gustó el video, pues me apoyarás con un buen likecito y si te quieres suscribir, pues adelante, la verdad se aprecia mucho el esfuerzo y la dedicación también y ya pues sería todo por el video de hoy ahí está chau